El 73.4% se manifiesta en desacuerdo con la posibilidad de que gobiernos extranjeros interfieran en los asuntos internos de Nicaragua, 73.4%. Por el contrario, hay un 26.6% que considera que sí, se puede y se debe permitir esas interferencias. MIR presentó los resultados de una encuesta realizada a la población en el mes de febrero sobre las perspectivas del entorno internacional en la que el 73.4% de los consultados se manifiestan en desacuerdo que gobiernos extranjeros interfieran en los asuntos de Nicaragua, sin embargo, estos tienen buena percepción con el gobierno de Rusia. Es influenciada por los mensajes que se transmiten en los diferentes medios, por las experiencias personales de los ciudadanos y también por las referencias que hacen familiares en el exterior. En este caso hay dos versiones en el mundo. Una versión es que esta guerra comenzó, refiriéndome específicamente a eso, comenzó en el 2014, que ha pasado una serie de cosas en ese periodo y que Rusia lo que está haciendo es defendiendo sus intereses y por otro lado está la otra, que dicen que Rusia está invadiendo. Entonces habrá que ver cuál es la que va a tener más influencia. Ahorita sabemos, pues, la noticia de hoy ha sido de que los medios, digamos, que tienen una posición rusa tipo RT, Sputnik, etc. Están siendo ya, ¿cómo se llama?, cortados, ¿no?, por las diferentes plataformas, Apple lo anunció, Google, etc. Entonces no sabemos si vamos, pues todo el mundo va a tener la posibilidad de tener las dos versiones o solo una y habrá que ver qué va a pasar con eso. Dentro de la misma encuesta revela que le siguen preocupando las restricciones económicas impuestas a Nicaragua. Porque las sanciones definitivamente que son dañinas para todo, para la economía del país, para el prestigio del país, para la imagen del país. Entonces estás amenazado. O sea, las sanciones, y eso es una posición muy personal mía, es una actitud de camorra, de camorreros, pues, ¿me entendés? Que o haces lo que yo digo o te castigo. Entonces me parece, y eso yo creo que los nicaragüenses queda claro, eso sí en la encuesta, de que tienen un autoconcepto muy bien fijado, y de alguna manera, pues, la mayoría no acepta ese tipo de sanciones. Noticias 12, Darlin Tellez.